Aquí se alcanza a ver un epicenter de audio control, portapusibles de la marca Tsunami, también es una buena marca Tsunami en cuanto a accesorios para la instalación de equipos de CarAudio. Aquí se ve el distribuidor de corrientes donde llega el calibre 0 y salen cables calibre 4. El amplificador 1000.1 de JL Audio que es el que alimenta el subwoofer. Aquí se alcanza a ver un capacitor de diseño cilíndrico de 5F. Me dice el propietario que el subwoofer es el JL Audio de edición de aniversario. Es un L7. No es ni de 12 ni de 15. Ese subwoofer es de 13 pulgadas. La verdad es que tiene muy buenos componentes en su instalación de sonido de propietario de este Golf. Audio control, JL Audio, Stringer, Tsunami. Y también aquí alpine. La unidad principal es un alpine modelo CDA 7897. Estos son de los clásicos. Todos los amantes de sacar audio. En su momento cuando salieron esos estéreos, todo el mundo quería uno de esos. Y ahora ya con la facilidad de poder conectar los Smartphones con la música que tienes ahí. Ya está más fácil para poder escuchar la música que tú quieres. Con la calidad de Spotify, porque no necesariamente YouTube. Este Volkswagen Golf viene de San Diego de la Unión, del estado de Guanajuato. Se hicieron alrededor de 3 horas y media de camino. Y ahorita aquí ya nos abrieron la cajuela. Estamos viendo que el cajón es un trabajo de Ricardo Orangel del taller de Monster. Aquí también ya se alcanzan a ver los otros amplificadores. Uno de cuatro canales. Y de este lado también tiene otro amplificador de cuatro canales. Ambos de la marca JL Audio. Ya está de corazón sonaba también este subwoofer con su caja acústica fabricada por Ricardo Orangel. ¡Suscríbete al canal!